La geografía y la astronomía 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 Mi nombre es Hiparco Viví en el siglo II a.C. Y, modestia aparte, tengo que decirles que soy el fundador de la geografía y de la astronomía. Escribí al menos 14 libros, aunque, desgraciadamente, casi todos han desaparecido. Realicé el primer catálogo de estrellas, creé la trigonometría, inventé el astrolabio. Afortunadamente, mi brillante sucesor Ptolomeo, tres siglos después, se inspiró ampliamente en mi trabajo y algunas veces los historiadores no logran distinguir sus aportaciones de las mías. Su tratado, El Almagesto, es el primer tratado de astronomía científica. Su libro, La geografía, contiene el primer mapa del mundo conocido en su época. La geografía, y la geometría, son dos ciencias que estudian la Tierra. Etimológicamente, la geografía, intenta dibujarla, y la geometría, medirla. La Tierra tiene casi la forma de una esfera. Vamos a olvidarnos del hecho de que está ligeramente achatada en los polos y considerar su superficie como una esfera perfecta. Recuerden que, en una esfera, todos los puntos están a la misma distancia del centro. La flecha que ven, que parte del centro y va hasta un punto móvil de la esfera, tiene longitud constante. Escojamos un eje de la esfera. Es una línea recta que pasa por el centro. Si cortamos la esfera con planos que contienen dicho eje, los cortes siguen un círculo máximo, que divida la esfera en dos hemisferios. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Si ahora rebanamos la esfera, utilizando una especie de guillotina, que se desliza a lo largo del eje, dibujamos los meridianos. Los semicírculos son semicírculos, cuyos extremos están situados en el polo norte y en el polo sur. Si rebanamos ahora la esfera, con un plano perpendicular al eje, definemos círculos a los que llamamos paralelos. De esta forma, la esfera está cubierta por dos grupos de curvas, los meridianos y los paralelos. Uno de los paralelos es muy conocido, es el ecuador, a la mitad del camino entre los dos polos. Uno de los meridianos fue elegido como origen por razones históricas. Pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra. y en Inglaterra. Para describir la posición de un punto sobre la tierra, podemos colocarnos en la intersección del ecuador y del meridiano de Greenwich. Seguir el ecuador una cierta distancia medida por un ángulo. representado en rojo, la longitud. Después subir, a lo largo de un meridiano, la distancia indicada por otro ángulo. representado en verde, representado en verde, la latitud. Hasta llegar a la destinación deseada. Cada lugar sobre la tierra, está perfectamente determinado por dos números, su longitud, y su latitud. Como se necesitan dos números para localizar un punto sobre la tierra, decimos que la esfera es de dimensión 2, y los matemáticos la llaman frecuentemente S2. Ahora, si autorizamos a nuestro pequeño avión a abandonar la tierra y a volar en el espacio, para describir su posición necesitamos tres números. la longitud, la latitud, y la altitud sobre la tierra. Como se necesitan tres números para localizar un punto en el espacio, decimos que el espacio es de dimensión 3. En los retratos colgados en la pared, es Ptolomeo a quien ven. El padre de la cartografía. ¿Cómo dibujar a la tierra? Un método es proyectarla sobre un plano. Escojamos una ciudad sobre la tierra, por ejemplo, Dakar. Podemos trazar la recta que pasa por el polo norte y por esta ciudad. Dicha recta corta el plano de la mesa en otro punto, que llamamos su proyección. De esta forma, cada lugar sobre la tierra puede ser proyectado sobre el plano de la mesa. Mientras más cercana está la ciudad del polo norte, más lejos encuentra su proyección en el plano. Podría incluso salir de la mesa. Es por eso que decimos que el polo norte no tiene proyección. O más bien, que su proyección está en el infinito. Toda la tierra, a excepción del polo norte, puede representarse sobre el plano de la mesa. Este mapa del mundo se llama la proyección estereográfica. de la mesa de la mesa de la mesa. Por supuesto, esta proyección no preserva las magnitudes. América del Sur, por ejemplo, parece minúscula comparada con América del Norte. Para entender bien la proyección, vamos a rodar la Tierra como una pelota, y proyectaremos siempre desde el punto más alto. En la danza de los continentes, cada uno cambia, a su tiempo, de grande a pequeño. Pero si observamos con detalle, podemos ver que la forma no cambia, aun cuando las longitudes lo hacen. Por eso decimos que la proyección estereográfica es conforme. ¿Qué pasa con los meridianos y los paralelos cuando proyectamos? Cuando proyectamos desde el polo norte, los meridianos se convierten en rayos que se originan en el polo sur, y los paralelos se convierten en círculos concéntricos. Y si la Tierra gira, ven que los meridianos y los paralelos se proyectan en círculos o rectas. La proyección estereográfica transforma los círculos trazados sobre la esfera en círculos trazados sobre el plano. Con excepción de los círculos que pasan por el polo de proyección, que son proyectados en rectas sobre el plano. La proyección de los círculos podemos observar el mismo movimiento visto por abajo. Vemos que los meridianos y los paralelos forman dos haces de círculos. Los puntos donde convergen todos los meridianos son el polo norte y el polo sur. La proyección de los círculos que pasan por el polo de proyección de los círculos que pasan por el polo de proyección de los círculos. ¿Lo reconocen? Es el meridiano de Greenwich donde termina nuestra primera parte del viaje hacia la cuarta dimensión. La proyección de los círculos que pasan por el polo de proyección de los círculos que pasan por el polo de proyección de los círculos. La proyección de los círculos que pasan por el polo de proyección de los círculos.